Entre tanta gente yo te vi llegar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde, como con un beso me respondes Solo te importa un novio, te termina, yo te tengo la mejor medicina Así que un novio, te termina, mezcla la cara con taquina Si pudieras ver cómo estoy